hola y bienvenido a este tutorial donde vas a aprender cómo actualizar tú mismo tu sitio web ok entonces para empezar vamos y te recomiendo activar el modo de mantenimiento si no sabes cómo activarlo te recomiendo que veas el tutorial anterior o te voy a dejar el enlace aquí abajo para que puedas activar el modo de mantenimiento con un plugin el paso número 2 va a ser crear una copia de seguridad con otro plugin que yo te recomiendo que se llama app draft plus también tengo el tutorial de cómo activar este plugin así es que vamos a comenzar vamos a ir a nuestro sitio web y vamos a activar el modo de mantenimiento aquí en la parte de ajustes buscas el plugin que dice en modo de mantenimiento y lo vamos a activar ok solo tienes que verificar que diga aquí activado y listo ya está activado nuestro modo de mantenimiento es bien importante que hagas este este paso el segundo es el de crear de hacer un backup de tu sitio en caso de que haya un problema lo puedes restaurar fácilmente yo lo tengo en automático ok si no sabes cómo hacerlo dale clic al enlace que te voy a dejar aquí abajo donde te enseño cómo instalar el plugin app drop para que puedas hacer tus backups de forma automática ok bueno yo ya tengo mi backup y ahora lo que vamos a hacer es actualizarlo como puedes ver acá arriba pues puedes ingresar de dos formas acá arriba hay un número 7 o aquí en la parte de escritorio si pasas el ratón puedes ver que dice actualizaciones y son 7 cualquiera de las dos formas puedes utilizar para ingresar entonces vamos a dar clic aquí y vas a poder ver qué es lo que necesita actualizarse entonces esto está dividido en varias partes estas son notificaciones que puedes darle clic a ignorar este aviso ya que no necesitas instalar eso y como te decía está dividido en varias partes la primera es la última versión de wordpress si se tuviera que actualizar pues le das clic aquí en este momento no me está pidiendo actualizarla la siguiente son los plugins y aquí me lista todos los plugins que necesitan ser actualizados en este momento tengo varios pero si no hubiera ninguno pues simplemente no va a haber nada y no tengo que hacer nada entonces el siguiente son los temas los temas también si hay alguna actualización aquí te va a aparecer si no hubiera pues no va a aparecer nada y las traducciones por último son las traducciones entonces nosotros vamos a a empezar con los plugins y te voy a recomendar algo hazlo uno por uno porque te digo esto porque si los haces todos en el mismo momento puede de que tu sitio tenga un error ok y no vas a saber cuál los plugins es el que te dio ese error ok entonces al instalarlo uno por uno y ver el sitio que esté que después de que se haya actualizado esté funcionando bien te va a permitir saber cuál es el que tenga ese error ok entonces vamos a actualizar ese plugin y esperar a que se termine la actualización para ir a revisar el sitio que esté trabajando perfectamente quizás se tome mucho tiempo pero créeme que vale la pena ok como puedes ver aquí ya se actualizó ok y vamos a ir a la página principal y la voy a refrescar para ver que no haya sucedido ningún problema bueno ya la refresque y no pasó nada entonces regresamos a las actualizaciones y vamos a darle clic al siguiente lo puedes hacer de dos en dos pero siempre recordando cuál es el nombre del plugin que acabas de actualizar como te digo a veces y me ha pasado a mí por eso lo comento en de que algunos de los plugins al actualizarlo te da un problema y no hay manera de que puedas acceder a tu sitio desde desde el WP admin ok tienes que entrar a tu cpanel tienes que detectar el error tienes que desactivar ese plugin que te dio el problema ok y si no sabes cuál es pues va a ser muy difícil entonces haciendo esto que te digo haciéndolo de dos en dos o de uno en uno te permite saber cuál fue exactamente y si te da ese error puedes entrar a tu cpanel y desactivar desinstalar ese plugin y tu sitio va a estar trabajando perfectamente entonces por eso también recomendamos poner el modo de mantenimiento porque no queremos que lleguen a nuestro sitio y que nos diga o nos marque un error de que en ese momento no está funcionando porque pues simplemente las personas van a pensar que nuestro sitio no está funcionando o que ya no está trabajando como puedes ver ya hice las instalaciones ok ahora lo único que tenemos que hacer es verificar que nuestro sitio esté trabajando perfectamente ok como puedes ver aquí no pasó nada está viéndose bien ahora vamos a activar el modo de mantenimiento ok el modo de mantenimiento está activo por favor no olvides desactivarlo tan pronto como termines aquí arriba te da el mensaje entonces vamos a dar clic en desactivarlo porque ya nuestro sitio estuvo estuvo actualizado entonces le das clic a desactivado y guardar ajustes de esa manera tu sitio va a estar visible para las personas que lleguen a visitarlo ok entonces básicamente eso es todo no olvides primero pon tu modo de mantenimiento segundo asegura de que tienes el backup de tu sitio antes de hacer cualquier actualización y tercero es ir al escritorio a la parte de actualizaciones y empezar a actualizar plugin por plugin o tema por tema ok bueno espero que te sirva no olvides tienes una duda una pregunta déjala debajo de este video y nos vemos en el siguiente tutorial y nos vemos en el próximo video